Desde hace unos años, Eiza González ha ganado presencia a nivel internacional gracias a su talento artístico que la ha llevado a compartir créditos con grandes actores como Juan Johnson, Ryan Reynolds, Ansel Elgort, Lily James, Kedding Spassi y recientemente con Hacke Gillinghal en Ambulance. Sin embargo, pocos saben que comenzó su carrera en telenovelas mexicanas. Así lo recordó Sofía Escobosa durante su visita a Faisy Nights, quien además contó algunas anécdotas que vivió junto a la intérprete durante su preparación en el Centro de Educación Artística, CEA. En medio de la charla, la conductora de Cuéntamelo ya confesó que cuando estaba buscando una oportunidad para debutar en la televisión como actriz, compitió con Eiza para obtener un papel en un melodrama. Cuéntanos de aquella ocasión que estuviste en una semifinal para quedarte como la antagonista de esa novela. ¿Quién fue quien se quedó con ese papel? preguntó Faisy. Eiza González, respondió la presentadora desatando algunos comentarios sobre la posibilidad de que hubiera sido ella quien, estaría triunfando en el extranjero. Después de realizar varias pruebas, quien resultó elegida para darle vida al personaje fue la actriz de Baby, el aprendiz del crimen. Sofía Escobosa no quiso profundizar sobre cuál fue dicho proyecto, sin embargo, podría tratarse de Gabriela Ortega en Mujeres asesinas. Una serie que llegó a la pantalla chica hace aproximadamente 14 años y desde los últimos días de este mes, de marzo volverá a ser retransmitida. Otros de los proyectos que hizo Eiza González antes de abrirse camino en Hollywood fueron Sueña conmigo, Lola, Érase una vez y Amores verdaderos, un remake de Amor en Custodia protagonizado por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Sebastián Rally y Marjorie de Sousa. Bajo este contexto, Sofía Escobosa recordó que su excompañera siempre pensó en triunfar y se preparaba en todo momento. Mi querida Eiza, que le mando muchos besos, fue compañera mía en los tres años en el CEA, estábamos en el primer año del CEA y me acuerdo perfecto que en los baños se veía al espejo y se ponía a practicar el inglés y siempre supo que iba a estar en Hollywood y mira en donde está, declaró. Respecto a su incursión en el medio, Escobosa comentó estuvo buscando un espacio en melodramas pero algunos productores la rechazaron debido a su complexión física, pues consideraban que era demasiado alta en comparación con quienes hubieran sido sus coprotagonistas. Pero no se dio por vencida y descubrió la conducción. La verdad es que mido 1.78, soy muy alta y hay muy pocos galanes mexicanos altos, tenía muchos problemas con la altura en la actuación y una vez estaba en una terna para ser la antagonista, me dijeron, Sofía nunca vas a ser antagonista fíjate en tu estructura ósea, eres muy grande, tu tono de voz es muy grave, vete de conducción, platicó en la misma entrevista. Por otro lado, Eiza González viajó a París, Francia, con motivo de la premiere de Ambulance, Plan de huida La artista mexicana deslumbró en la alfombra con un vestido satinado en color rosa que dejó al descubierto 1. De sus hombros, resaltó su cuello y marcó ligeramente su silueta. La mexicana completó su outfit con un maquillaje natural y un peinado recogido. La actriz de Blackshirt compartió algunas imágenes del evento con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, las acompañó con un mensaje donde dejó entrever la emoción que sintió al ver la sala de cine abarrotada e invitó al público para que asistan a disfrutar la historia de acción que ya se encuentra disponible en las salas de cine en México.